El equipo de transición del gobierno electo que participó en los acuerdos comerciales, UNCA, entre México, Estados Unidos y Canadá, planteó a los senadores de Morena de toda la información, y elementos de juicio para su futura ratificación. El próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, explicó a detalle lo que significa este acuerdo comercial respecto al futuro económico de México, cómo anticiparse y qué medidas se van a tomar, para no estar a la expectativa exógena, sino fundamentalmente a la estrategia nacional que se propone por parte del gobierno electo. Compartir con los senadores elementos como un ejercicio elemental que se llama transparencia en todas las negociaciones nacionales y especialmente internacionales, en las que el gobierno electo participe, para que el Senado tenga toda la información y todos los elementos de juicio, dijo el futuro funcionario. Y es que Marcelo Ebrard, se reunió con senadores de Morena, para analizar el contenido de los 32 capítulos del acuerdo comercial, UNCA, de México, Estados Unidos y Canadá, para analizar los contenidos. Al encuentro también asistieron a que será titular de Economía, Graciela Márquez y el negociador Jesús Seade, los tres personajes del equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. En su intervención, Marcelo Ebrard dijo que existe apertura del nuevo gobierno, y de sus representantes que participaron en la negociación de el UNCA de aclarar cualquier duda o cuestionamiento sobre los alcances del mismo. Cuando se llega a un entendimiento, que todavía o es un tratado, sea el Senado mexicano informado de manera simultánea, igual que el Senado de EU y el Parlamento de Canadá, eso no ocurrió en negociaciones anteriores''. En el Salón de Comparecencia, el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, declaró que el encuentro no tiene carácter de comparecencia, y reconoció la actitud y apertura no solo del equipo negociador del UNCA y de quienes acompañaron la misma. La reunión busca analizar en el Senado el UNCA por rubros, y por capítulos en los próximos dos meses para interiorizarnos, para socializar bien el proceso de la ratificación o no del acuerdo comercial. Lo anterior, para conocer con mucha profundidad lo que tiene la intención de firmar el gobierno norteamericano, el gobierno canadiense y el gobierno mexicano, y prepararnos para nuestra facultad exclusiva como Senado de la República, de la ratificación o no del acuerdo comercial. Conocer el contenido, que todo mundo conozca el contenido de lo que se va a firmar, y que el Senado tenga plena conciencia de lo que va a ratificar o no, respecto de un acuerdo trascendente para la vida del país, esa es la intención, dijo Monreal Ávila. Mundo vamos a trabajar bien juntos, dice Trump tras llamada con Anglo Finanzas Comercio con China sigue, pero sin TLC.